César Armando Librado Legorreta. ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato. ¿De cuántas personas? Violé a ocho mujeres, de las cuales maté a siete, por miedo a que me denunciaran. O sea, eran así, o sea, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovechó la citación para llevármela. ¿En qué lugar las violabas? En el microbús. ¿Siempre fue en el microbús? Siempre, pero en diferentes lugares. El 5 de febrero de 1980, en Tenango del Valle, en un municipio de México, nace un feminicida serial. Su nombre, César Armando Librado Legorreta. Cuando César era muy joven, sucedería algo que le cambió para siempre la vida, pues a él le gustaba una niña de su colegio y él escribió una carta. Pero lo que hizo ella fue leerla delante de todos sus compañeros, por lo que él fue objeto de burlas. Es a partir de este momento que empezaría a tener un odio hacia las mujeres y años más tarde, recordaría, cuando él estaba cometiendo todos sus crímenes, recordaba precisamente este momento. César empezó a trabajar a sus 15 años como conductor de bus y a los 20 años se casó con América, una joven con quien tuvo dos hijos. Para ganarse la vida, siguió trabajando como conductor en la Ruta 2 que corría del metro Chapultepec a Valle Dorado, manejando un microbus con matrícula 712 TL 066 y en la cual cometía todos sus crímenes. La edad de sus víctimas era entre los 14 y los 34 años de edad y primero las violaba y luego las asesinaba por temor a que ellas lo denunciaran y tan solamente una de ellas logró sobrevivir. Su modus operandi prácticamente fue el mismo. Primero se ganaba la confianza de sus víctimas y luego las violaba y luego las asesinaba. Realmente no tenía un patrón establecido, sino que escogía a las mujeres al azar y luego de asesinarlas dejaba el cuerpo en cualquier parte del estado. Pero antes el coqueto, como se hacía llamar, robaba las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. A César, alias el coqueto, le gustaba lucir sus tatuajes pues según él, a las mujeres les gustaba esto. Sus compañeros de trabajo realmente no tenían el muy buen concepto al coqueto pues lo describían como un hombre bastante agresivo. Llegaba tarde a sus turnos y cuando iba manejando en la ruta por lo general le gritaba obscenidades a las mujeres por lo que estas actitudes eran chocantes con todos sus compañeros de trabajo. Su primer crimen fue el 21 de junio del año 2010 cuando él tenía apenas 28 años de edad y ella fue la única sobreviviente al ataque. Ella se subió a eso de las 5 de la mañana a la ruta y César hizo una primera parada pues supuestamente el gas del bus estaba fallando por lo que César le sugirió que tomara otro bus en otra localidad pero como estaban en un lugar bastante oscuro ella no se sintió cómoda, no se sintió tranquila por lo que le pidió a César que la llevara a un lugar y es ahí donde César se aprovecha de Edge. Así que van a escuchar el relato que es bastante frío y bastante calculado. Ella se me sube en Valle Dorado 5 de la mañana la levanto y me paga el auditorio con 1 a 100 para esto yo me paro en la clínica 58 del seguro social sobre el periférico y le digo permíteme tantito déjame checar mi gas y veo que la aguja otra vez está mal me regreso y me subo al micro y le digo toma otro porque mi carro sigue fallando me dice que sí, que está bien pero que la deje más adelante porque ahí está muy oscuro me arranco de ahí mismo y ya no la bajo me meto en una calle apago el microbus me le acerco a ella y le digo ya valió madre esa pinche madre no te pongas al pedo pero que ella me contesta ¿por qué? porque te voy a violar forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbus y en un asiento se tropieza con una pata de un asiento a lo que hace que caiga ella en otro asiento y yo caigo encima de ella en ese momento la empiezo a estrangular del cuello con mis manos se desmaya la agarro y la bajo al pasillo le quito su pantalón y su ropa interior y la empiezo a violar cuando ella reacciona y me quiere como rasguñar o manotear la cara o darme, no sé evito el golpe y me la vuelvo a encimar y la empiezo a estrangular otra vez se vuelve a desmayar yo pensando que la había matado llego al rincón verde y me meto a una calle oscura y antes de bajarla la vuelvo a violar analmente después de terminar de violarla le pongo solamente su pantalón la bajo del micro y la dejo en un montón de tierra yo pensando que la había matado y que mejor me voy antes de que me agarre ese solamente sería uno de sus primeros crímenes pues la noche del 13 de julio del año 2011 una joven llamada Blanca quien era abogada también de 28 años se dirigía hacia el distrito federal y antes de que se bajara del bus César le dijo que no se bajara que le iba a dar un aventón y lo condujo hacia una calle bastante oscura y el cuerpo finalmente apareció el 14 de julio para el 26 de noviembre también volvería a atacar alias El Coqueto esta vez a una joven llamada Eva Cecilia de tan solo 16 años y ella salía de patinar y su novio la había acompañado a tomar el bus a eso de las 8 de la noche pero su cuerpo también sería encontrado un mes después el 24 de diciembre en el kilómetro 33.5 de la autopista pero antes de encontrar el cuerpo de Cecilia El Coqueto ya había cometido otro crimen esta vez contra una joven llamada Dayana de 24 años de edad que trabajaba en una cafetería y era madre de dos pequeños hijos hizo lo mismo y la diferencia es que esta vez César vendió su celular por 500 pesos mexicanos el 31 de diciembre de ese mismo año una joven de 20 años de edad llamada Fernanda también se subió a esta ruta y César se aprovechó de ella por lo que el cuerpo apareció unas horas más tarde para el 8 de enero del año 2012 este sería uno de sus últimos crímenes y César iba manejando y se dio cuenta de que una mujer estaba en la parte de atrás así que él fue a ver se dio cuenta de que la mujer estaba totalmente alcoholizada por lo que obviamente le fue más fácil aprovecharse de ella y la golpeó tanto que el rostro fue totalmente desconfigurado y ninguna autoridad y ningún familiar César pudo reconocerla por lo que tuvo que ser enterrada como NN como ya les comenté a César le encantaba recolectar como cosas de sus víctimas y luego se las regalaba a su esposa y dada la casualidad que César le llevó el celular de Cecilia a su esposa y una vez Cecilia estaba con el celular y de repente pues vio el fondo de pantalla y se dio cuenta de que el fondo de pantalla había una mujer y precisamente estaba el letrero por lo que a la mujer de César le pareció algo bastante extraño y de inmediato acudió a las autoridades para que investigaran todo lo que estaba pasando y gracias a esto fue capturado el 26 de febrero en el Distrito Federal y durante su interrogatorio confesó haber violado a 8 mujeres y haber asesinado a 7 pero el coqueto se fugó ese mismo día el procurador estatal dijo que al no tener la figura de arraigo los detenidos solo pueden ser cuidados y en un descuidado de los guardias aprovechó para escapar por una ventana estaba en un tercer piso de altura improvisó una cuerda con cables pero se cayó y se causó varias fracturas y entre ellas una en la columna y no pudo caminar por lo que se arrastró casi 200 metros en la calle donde finalmente este pidió ayuda a un señor y le dijo que lo habían acabado de atropellar se rehusó a ir a un centro médico de salud y pidió que lo llevaran a la casa de su medio hermano pero él no le quiso prestar ayuda también recurrió a su madre quien le negó la ayuda así que como última opción le tocó llamar a su padre quien tenía poco contacto para ese momento su padre lo llevó hasta la casa de los tíos y César les dijo que supuestamente él había acabado de escapar de un secuestro y por eso estaba en ese estado y no le podía avisar a ninguna de las autoridades pero finalmente cuando fue encontrado por las autoridades César había cambiado totalmente su aspecto físico estaba calvo estaba en el piso estaba con una pantaloneta y estaba vendado las piernas en la audiencia se pudo determinar que él estaba mentalmente bien o por lo menos era consciente de lo que éste hacía finalmente esta audiencia se prolongó durante más de 11 horas y del 12 de diciembre del año 2012 fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión llegamos al final de este caso que sin duda alguna creo que ha sido uno de los casos más fuertes y sobre todo porque existen las declaraciones y los podemos ver de forma directa como la frialdad que esta persona tiene así que me despido por el día de hoy no sin antes creo que este video lo alcanzo a subir antes del 31 de diciembre así que para todos feliz año recuerden que los quiero muchísimo y gracias por estar aquí así que nos vemos el próximo año y en una próxima historia